Nuestra forma de ver el mundo es tan solo una perspectiva aprendida, una opción dentro de un abanico de infinitas posibilidades. La vida es una invitación continua al descubrimiento de lo que es posible, al aprendizaje y al crecimiento. Redescubrir quiénes somos implica despojarnos cual árbol de sus viejas vestiduras. El propósito de la Bionermoción es acompañarte en ese proceso para que puedas decidir quién ser y cómo vivir cada experiencia que la vida te presenta. No hay mayor libertad que la que nos ofrece nuestra capacidad de volver a elegir. ¿Te animas a dejar ir tus resistencias para explorar tus posibilidades? Da un paso hacia tu libertad emocional y tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!